5 heridos, víctimas de un accidente, fueron trasladados a bordo de un patrullero de la provincia de Lamas hasta el hospital regional de Tarapoto. Todas las personas viajaban en un autorrotero de la empresa Turismo Cajamarca, desde Moyo Bamba a Tarapoto. El lamentable hecho sucedió a 500 metros del distrito de Kakatachi, en la denominada Curva de Shaolin. Luego de ser recibidos por el personal Médico del Área de Emergencia del Hospital Tarapotino, fueron diagnosticados e identificados como Eyni Ramos Carhuajunca, de 25 años, chofer del auto, resultó con policontuso. Julián Requejo Vázquez, de 56 años, policontuso con posible fractura de costilla. José Agustín Montalbán, de 72 años, también policontuso. Raúl Renjifo Portallano, de 32 años, policontuso con posible fractura de la pierna derecha y brazo izquierdo. Y Bildoro Naval Serrano, de 49 años, policontuso, fractura de costilla y un corte en la nariz. Este último es el primer regidor electo de la provincia de Moyo Bamba. Trabajan a ver el poder, que es el primer regidor, que es el primer regidor de Moyo Bamba. Ese es el primer regidor de Moyo Bamba. Moyo Bamba. Moyo Bamba. Moyo Bamba. Hola, no sé, pero he venido a ver con el doctor, con el abogado de la empresa, a ver el accidente de la cañera. Hola, no sé, pero he venido a ver con el doctor, con el abogado de la empresa Turismo Cajamarca, señaló que fue un camión cisterna que le cerró el pase. Para tratar de evitar un lamentable accidente, el chofer de la unidad rutera se abrió a otro carril, sin imaginarse que chocaría con un camión furgón. Dijo que el seguro coberturará los gastos de los heridos. Y le impactó, ¿no? ¿Cuál es la situación de los heridos? Tenemos un seguro, ¿no? El seguro, ya me comuniqué con el seguro, y el seguro ni ahorita, para poder ir a hacer el tratamiento del señor. ¿No es de abrazo, no? No, todo es un proceso, claro, ¿no? Lo importante es que estamos acá, y siempre como empresa, la política de la empresa siempre apoyar, ¿no? Y estamos acá, justamente, ya. ¿Cuántos heridos son de tu empresa? Cuatro. Cuatro. El conductor de mi herido. Ajá. Y en ese sentido, ¿son cinco en total? Cinco en total, no. Son cinco. ¿Y el otro del otro vehículo? El otro señor está intervenido en otro lado. Están intervenidos. Ah, ya, ya. Así es. ¿Las cisternas les habían cerrado el paso? Sí, les habían cerrado el paso. ¿Y lo han intervenido? Sí, tengo entendido que ahorita la comisaría ya de esa jurisdicción ya se ha intervenido el señor. Si no por la gravedad de estos señores, obviamente porque es un procedimiento, tienen que venir acá. Voy a hacer cargo de eso ahorita. ¿Ensi iban a Moyobamba? Bueno, ahorita, como te digo, desconozco todavía por cuanto yo vengo a ver primero a mis heridos, luego que me encargo de todo ese trámite, ¿no? ¡Suscríbete! 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 Gracias.